Soy azul Soy azul En mis lágrimas verás Soy azul Soy azul Tú también Y tus besos son ya Mi inquietud Fue una vez Cuando me amabas tú Ahora estoy Lleno de soledad Soledad Bello fue Hasta hoy Ahora ya se acabó No estás tú Soy azul No estás tú Fue una vez cuando me amabas tú, ahora estoy lleno de soledad, soledad. Bello fue hasta hoy, ahora ya se acabó, no estás tú, ahora ya se acabó, no estás tú, y yo soy azul. ¡Gracias por ver el video!